...de los propietarios de la cancha carballona. 17 millones de pesetas de recaudación. Y lleno también en el palco presidencial, con Jesús Gil como principal atractivo y que al final no pudo disimular su disgusto. La faz sonriente del presidente atlético contrasta con la cara grave en tensión de Javier Clemente a la espera del comienzo del partido. Arbitraje de Pés Pérez sin problemas, aunque con anécdota incluida. Se había olvidado las tarjetas en el vestuario y tuvo que pedírselas prestadas a uno de sus ayudantes. Y han visto a Javier y Rureta serio pero relajado. En el oviedo de este hombre hay un hecho que destaca por encima de las varias virtudes que cada domingo está exhibiendo el equipo asturiano. Y es que cada jugador sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo cumple a rajatabla. Esto le está llevando a contar sus actuaciones por éxitos, como el de esta tarde, ante un impotente atlético de Madrid que se pasa y repasa el balón, pero sin que sus hombres sepan qué hacer con él en cuanto cruzan la raya central. Así planteadas las cosas, el equipo local lo tuvo hasta casi fácil. A los siete minutos el Atlético de Madrid va a tener que reorganizar sus líneas. Inmediatamente después de esta jugada de Grachan, Goico, que padecía una contractura, va a ser sustituido por Alfredo. Primero, esta galopada de Zutre, que no va a encontrar rematador. El balón se pasea ante la portería obetense y va a ser para el jugador cedido por el Atlético de Madrid, Rivas. Ahí está Alfredo y Goico Echea abandonando la cancha. Esta entrada de Donato a Abango, ahí la tiene, merece la tarjeta. Y José Donato Pés Pérez ha de recurrir a su linier para poder mostrársela al brasileño. En ese momento se dio cuenta de que no tenía tarjetas. José Donato Pés Pérez ya lleva a la banda para pedir las cartulinas correspondientes. Tras media hora de juego insulso, en el centro del campo, primer gol del Oviedo. Grachan bota el segundo saque de esquina obiedista y Bango remata impecablemente. Impecable el movimiento del reciente fichaje e impecable también el remate del interior Carballón. El 1-0 de nuevo, que inició la cuenta obiedista. Y un minuto después, la primera de las dos jugadas que sin excesivo apasionamiento pudieron constituirse en polémica. Lanzamiento sobre Futre, caída del portugués en el área a la entrada de Luis Manuel, aunque como ven Pés Pérez estaba allí y no picó ante la zambullida del portugués en presencia de Gorriarán, que le ha hecho un marcaje excepcional. Y en el contraataque correspondiente, el que se va al suelo es el yugoslavo Nenad Grachan ante la entrada de Tomás. También Pés Pérez estaba encima de la jugada y no apreció ninguna infracción. Y vean ahora un ejemplo del duelo que mantuvieron Gorriarán y Futre y que se decantó, como ya hemos dicho, del lado del Vasco. No le dejó ni a sol ni a sombra. Como se suele decir, Futre apenas tocó un balón. El saque de esquina de Bustingorri es despejado sin problemas por la defensa obviedista. A los 42 minutos, Paolo Futre dispara mientras Pés Pérez coloca la barrera. Gol anulado y tarjeta para el capitán atlético. La falta se botaría posteriormente para lucimiento de Zubeldia que envía a córner el tirazo de Futre. Ahí está. Con 1 a 0 termina el primer periodo ya con los focos iluminando el Carlos Tartiere. Clemente en la segunda parte agota el número de cambios con la salida de Aguilera por Pizzo Gómez que a los 3 minutos dispara así de alto. Aplausos para el gol del Sporting en Pamplona y minuto 7 de este segundo tiempo Grachan vuelve a llevar peligro ante el portal de Abel. Bustingorri inicia la única jugada de peligro de los colchoneros no llega Aguilera. Y al cuarto de hora el segundo tanto del goleador Carlos él se lo guisa y él se lo come como pueden ver. Gran carrera la del exatlético que remata con este espléndido gol. Ahí está recibe de vango se va muy bien de la vigilancia de Tomás y ante la salida de Abel remacha el segundo tanto. Una tercera perspectiva del gol que llevaba la tranquilidad a un público que ya vibraba con su equipo. Poco después otro carrerón de Carlos que no llega a rematarse a Riugarte. Véale desde dónde sale. corre la banda salva cuantos contrarios le entran antes de ver la posición de Sarriugarte que marra en su intento de llevarse el balón ante la presencia de Donato. Y en medio de una cerradísima ovación a la que corresponde Carlos abandona el terreno de juego y es sustituido por el paraguayo Higgs. y precisamente Higgs va a ser protagonista destacado en la jugada del tercer gol. Centro atrás y Sarriugarte en carrera que marca. Vamos a verlo de nuevo. Saca de banda Zúñiga Berto y el pase de Grachan a Higgs. Sarriugarte culmina la jugada del paraguayo. Observen de nuevo la visión de la jugada del yugoslavo y lo bien que aguanta Higgs. Los rojiblancos reclamaron fuera de juego pero Pés Pérez ni lo dudó. En las gradas obviamente el delirio en perfecta conjunción con el entusiasmo de los jugadores. Y cumplido ya el tiempo Abel evita lo que pudo ser el cuarto tanto en este cabezazo de Corriarán. De nuevo Grachan en el bote del córner. Final con aplausos compartidos y con Jesús Gil protagonizando la otra cara de la moneda. Van a oírle al presidente del Atlético de Madrid. Continúa en crisis el equipo. Y nuevo ridículo que es lo peor. O sea el problema es grave en función no de que como se hablaba que había crisis o que si unos u otros no. El problema es que cada profesional se tiene que concienciar perfectamente y saber que está en un equipo grande o está en un equipo pequeño y que luego tiene que estar que hay jugadores por ahí cobrando dos pesetas y se dejan la piel en el campo. Esto es un tema que tenemos que analizar Javier Clemente y yo para que yo por lo menos no estoy acostumbrado a esto y francamente tres derrotas en la forma que se han producido sin capacidad de hacer nada sin crear una ocasión de gol y demás creo que no es lógico ni coherente. Esta semana va a ser movidita en Madrid usted se ha reunido ahora con sus jugadores y con el entrenador. No, precisamente ya les he hecho muy claro que me trae sin cuidado ya las declaraciones las historietas de unos y de otros que el tema es lo suficientemente serio porque la sociedad es la perjudicada y que donde hay que hablar es en el terreno del juego y a Javier Clemente que si tiene que prescindir de la mitad del equipo o de los que sea que no le tiembre la mano pero que esto no se puede consentir. ¿Está usted descontento con la labor de su técnico de Javier Clemente? No, si yo con Clemente creo que está haciendo todo lo que puede lo que pasa que es que sería penoso llegar a la conclusión de creer que tenemos una plantilla para ser campeones y a lo mejor solamente es una plantilla para estar en el décimo lugar ese es el problema que tenemos que analizar hay que ser sinceros porque a mí el tema del fútbol a uno le podrá gustar mejor o peor o decirlo de una manera o de otra pero yo soy bastante realista y práctico y la evidencia está ahí no se puede un equipo que aspira a todo que en un mes apeado de la UEFA y luego echamos la culpa a otro y al otro y lo que quieran no, hemos perdido nosotros porque no hemos sabido ganar y tres ridículos seguidos además te da una sensación de impotencia una sensación mala o sea yo no es que esté decepcionado por el momento ha pasado un rato y ya les he dicho ahora después de la ducha yo creo que cuando se hace un ridículo con la ducha ya vale ya es bastante para tener la cabeza fría para entender entender un poquito esto que os digo y no se trata que haga declaraciones en un sentido en otro sino que si vosotros no sois conscientes de lo que aquí ha pasado y pasó el otro día verdaderamente es mejor que hablemos ya definitivamente de otra manera porque aquí sobran muchos la claridad pues aquí sobran muchos no... ¡Gracias!